La colonia La Hacienda realizaron llamadas de emergencias para reportar que habían localizado a un hombre sin vida, cuyo cuerpo se encontraba en un terreno baldío. Una vez que los agentes de seguridad tomaron conocimientos sobre los hechos, acordonaron el área e informaron esto a la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien confirmó que la víctima era Juan José Humberto N., de 78 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 23 de septiembre al salir.